Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías Gese Wars, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos una nota rápida acerca de un post publicado por Epic Games en el blog oficial sobre el aumento de las recompensas que vamos a obtener los jugadores de Cumbres Leñosas a partir de la semana que viene cuando aterrice el nuevo parche 10.30. Como todos sabéis, hace ya algunas semanas Epic Games anunció que las misiones de Cumbres iban a ajustar sus recompensas para poder premiar de mejor forma, de forma más generosa los jugadores que realizan esas misiones de altísimo nivel, entre los niveles 100 y 140 específicamente, pero finalmente no fue así. Los jugadores percibimos rápidamente que realmente esas recompensas no se habían incrementado prácticamente de forma imperceptible o muy poco. Y Epic Games, escuchando a los usuarios en los foros de Reddit y cualquier otra forma, lógicamente, de feedback que son capaces de obtener de nosotros, ha escuchado y ha accedido absolutamente a incrementar esas recompensas que se van a obtener en las misiones de alto nivel de Cumbres. Precisamente os voy a dejar la URL en la descripción de este breve vídeo para que podáis leer por vosotros mismos cómo van a ser esos incrementos en las recompensas, pero sí nos dan algunos ejemplos que creo que nos pueden servir precisamente para hacernos a nuevo, aunque desde luego, como siempre les digo, lo mejor es esperar al lanzamiento del parche 10.30 para poder ver por nosotros mismos cómo son de suculentas o no esas recompensas. Esperemos que esta vez efectivamente se note la diferencia. Como veo, aquí los ejemplos pueden llegar a ser bastante significativos. Fijaos, habla de una misión de 4 jugadores en una zona de nivel 108, ¿de acuerdo? Hasta ahora una recompensa en gotas puras de lluvia. No pone ejemplos de otro tipo de materiales, pero fijaos, se supone que podríamos llegar a obtener 168 gotas puras de lluvia. Bien, pues a partir de la actualización de 10.30, la recompensa pasaría a ser de 256. Hombre, la verdad es que el incremento es más que considerable. Pero fíjate, una misión de 4 jugadores, que te daba una recompensa de 168 gotas puras de lluvia en una zona de nivel 140, a partir de la actualización de 10.30 llegará a dar 320 gotas puras de lluvia. Absolutamente lógico, por otra parte, porque los jugadores ya de ese nivel, que estamos subiendo, o queremos subir esquemas o héroes a niveles ya muy altos, evidentemente necesitamos una gran cantidad de este tipo de recursos. O no puede ser que estemos farmeando continuamente este tipo de cosas a estas alturas. Así que me parece que es una política, una estrategia muy adecuada por parte de Epic Games para reconocer el hecho de que los jugadores ya de muy alto nivel necesitan ese tipo de materiales de forma frecuente y además, bueno, pues aceptable es que puedan rectificar de sus errores, que todos los cometemos y de esa forma poder, bueno, pues mejorar la situación, como te digo, de las recompensas de estos niveles altos. También hay que tener en cuenta, porque alguno me les preguntó en una ocasión, cómo se pueden conseguir mejores recompensas en los cofres que abrimos al final de las misiones. Pues precisamente, ya te lo recuerdan aquí, precisamente consiguiendo insignias a lo largo de las misiones. Si te fijas cuando estás jugando a las misiones, en la parte de arriba a la derecha te van diciendo, por ejemplo, encontrar el anda rápidamente. Si no lo encuentras en el tiempo que te dicen, no ganas la insignia de esa especie de submisión, en esa especie de reto. También las hay tres barritas que siempre te van midiendo cómo el equipo está trabajando de forma conjunta, tanto en combate, en construcción o el descubrimiento de lo que es la utilidad, la recolección, etc. Bueno, pues ya sabéis, a medida que vais consiguiendo que esas barritas se vayan llenando, de esas barritas blancas, vais consiguiendo que la insignia que está al lado vaya cambiando de color. Va pasando de un material a otro hasta que pasa de bronce, plata, oro, etc. Bueno, cuanto mayor al final de la misión es esa barrita y mayores habéis conseguido o mejores colores de esas insignias o esas medallas, pues lógicamente mejor será la recompensa. Así que ya lo sabes, tenéis que ganar insignias todo lo posible a medida que vais realizando las misiones, teniendo en cuenta que no todas las misiones tienen la misma forma de recompensar con ese tipo de materiales al final, cuando abríos los cofres. Así que fijaos bien en ese tipo de indicaciones que vais recibiendo a lo largo de la misión. Muy bien, pues como te decía, este es un vídeo muy breve. Es el único adelanto que tenemos ahora mismo del parche de 30, no tenemos ninguna más información y es muy posible que ya hasta, como siempre, martes, miércoles de la semana que viene, que es cuando salgan a publicar las notas del parche, pues no nos vayamos a enterar de más. Si hubiera alguna novedad, en todo caso, os lo traería rápidamente al canal, como he hecho hoy. Y de momento, pues simplemente agradecerte, como siempre, el tiempo que has pasado conmigo y, por supuesto, desearte un estupendo fin de semana. Nos veremos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!